Cuba Información En Cuba Información estamos abordando el tema del poder comunal en Venezuela. Este proyecto en marcha de construcción de democracia participativa y protagónica en este país sudamericano que sin duda es un ejemplo para el mundo. Y hoy vamos a conversar con Luis Miguel Guerrero. Él es un joven caficultor integrante de la cooperativa Colimir dentro de la comuna Che Guevara, en el municipio Caracholo Parra del estado Mérida, en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a conversar sobre el poder comunal, sobre las experiencias concretas en vuestra comunidad. Pero primero me gustaría que me hablaras precisamente de vuestra comunidad, de vuestra comuna, la comuna Che Guevara, que tiene una historia, que tiene un proceso, que es algo que no surge de la noche a la mañana, sino que es el producto, un producto en construcción, vamos a decir, de un conjunto de luchas a lo largo del tiempo. Y sobre esto me gustaría que empezáramos a conversar. Cuéntanos un poco. Bueno, yo vengo de la comuna socialista Che Guevara y bueno, venimos de un proceso de construcción desde el año 2013, que es como cuando los primeros 11 consejos comunales, con los cuales inicia este proceso de buscarnos, de juntarnos, de hermanarnos, llegamos a la consolidación de lo que fue la comuna. Arrancamos con estos 11 consejos comunales y bueno, estamos ubicados al pie de Monte Andino, en la zona sur del lago del estado Mérida. Es una zona montañosa, muy rica en cuanto a tierras, calidad de terreno, somos productores de café y de cacao principalmente. La agricultura porconucos es muy abundante, nuestras familias son productoras no solamente de café y de cacao, sino también de pequeños cultivos. Y criamos animalitos también. Entonces, bueno, hace que nuestra cultura sea muy rica en cuanto a la diversidad de cultivo. Nuestra comuna se conforma en el año 2013 y es a partir de allí donde empezaron a surgir estas contradicciones territoriales también, en el tema de lo productivo. Al principio era como la energía, cuando el comandante Chávez hace el llamado a conformarnos en comuna, nos conformamos gracias a esa misma energía, gracias a ese aliento. Y bueno, con el pasar del tiempo empiezan a surgir estas contradicciones de, bueno, tenemos la comuna, tenemos esta herramienta política, ahora vamos a producir. Entonces, es el momento en el que se nos exige, como comuna, un proyecto socioproductivo. En nuestra comuna ya contábamos con un bastión productivo que era la cooperativa Colimil, quien se funda en el año 2004, precisamente también cuando el comandante Chávez hace un llamado a las organizaciones sociales, al poder popular organizarse. Entonces, bueno, nuestra cooperativa venía organizando los caficultores desde el año 2004, principalmente. Y bueno, por ser el rubro cacao uno de nuestros rubros secundarios, decidimos presentar ante el Consejo Federal de Gobierno un proyecto que agremiara también a los productores de cacao en torno a este rubro. Y bueno, se presentó la necesidad de la transformación del cacao, ya que nuestro municipio cuenta con un amplio espectro de campesinos y campesinas sembradores de cacao histórico también. Y bueno, fuimos a la consolidación de la EPSDC Che Guevara 2021, que es un centro de acopio, se encarga del manejo integral del cacao, tanto el proceso de seca, como también de compra, almacenamiento y procesamiento. Nosotros producimos chocolate amargo, chocolate de taza, manteca de cacao, bombones, todos los derivados del chocolate. Entonces, bueno, venimos de allí, de esas raíces agrícolas, de esas raíces campesinas. Nos hemos organizado en torno a los cultivos, en torno a las necesidades concretas del territorio. Es una zona intrínseca en el terreno, una zona agrícola de la parte alta. Entonces, siempre hemos organizado a las personas, a nuestros compañeros, a nuestros amigos de los demás consejos comunales, en torno a estas necesidades de las vías agrícolas, de la resolución de los problemas mediante la vía asamblearia. Y bueno, somos campesinos y campesinas que venimos de allí, de las bases populares. Y tenemos una vinculación bastante buena con las demás comunas del territorio. Pues siempre estamos como en ese proceso de hermanamiento. Bueno, en el tema de la crisis económica que hubo, logramos sobrevivir a este flagelo, gracias a estos niveles de organización, pues de intercambios con otras comunas. Entonces, bueno, en el año 2019 logramos articularnos mediante otras organizaciones comunales, como la Comuna del Maizal, el colectivo de la Brigada de Argelia Alaya, la Comuna 5 de Marzo en Caracas, y otras experiencias comunales que estaban allí, logramos articular y generar esa especie de intercambio que nos permitía a nosotros como Comuna Che Guevara, como Comuna del Maizal, llevar nuestra solidaridad hasta otros territorios en el ámbito de la crisis. Y bueno, es allí donde nace la Unión Comunera, precisamente, la organización que nos agrupa y nos hermana a todos en esta lucha. A alguien de fuera de Venezuela, sobre todo de Europa, ¿cómo le explicarías lo que es el poder comunal? ¿Y cómo le explicarías el tipo de democracia que se está tratando de construir en un país como Venezuela, un país de América Latina, que además está bajo, vamos a decir, bajo, o en la mirilla del imperialismo de Estados Unidos, bajo un bloqueo económico muy importante, ¿qué es esto del poder comunal y cómo se entiende la democracia desde el prisma del poder comunal? Yo empezaría citando a Chávez. Chávez era nuestro gran maestro y lo sigue siendo. Chávez decía que, o dice, Chávez dice que la Comuna es una creación heroica de las masas. Entonces, bueno, la Comuna tiene su origen en el Consejo Comunal, que es como la primera instancia de agregación donde nosotros, como Consejo Comunal, como familia principalmente, o como integrantes de dicho territorio, nos agrupamos para resolver nuestras necesidades básicas y tomar decisiones frente a nuestro territorio. Es un modelo de organización político-territorial que trasciende los niveles de ordenamiento político convencionales, por así decirlo. Dentro de estos niveles de organización podemos encontrar mucha autonomía, amparados en las leyes, que bueno, que nos dejó Chávez, que nuestro presidente Nicolás Maduro sigue alimentando junto al pueblo para que tomemos decisiones, para que gestionemos recursos, para que gestionemos nuestros espacios. Entonces es importante reconocer que fue Chávez quien nos dejó estas herramientas y que hemos venido aprendiendo a pesar de que el Comandante Chávez ya no está, a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones. Hemos venido aprendiendo de estas herramientas que nos dejaron. Entonces es en estos espacios donde aprendimos también a ejercer la democracia participativa y protagónica. Que era como el nombre y el apellido que le dejó Chávez a la democracia. ¿Por qué es participativa? Bueno, porque no solamente es un discurso la democracia. Podemos participar de ella, estar en ella, estar en los espacios. Y bueno, decimos que es protagónica precisamente porque no es solamente estar allí y opinar, sino también ser parte de ese proceso. Que podemos elegir y poder ser elegidos. Ese es un derecho innegable que nos dejó Chávez, que nos ha enseñado esta revolución bonita. Entonces yo creo que es difícil, sinceramente, que hablemos de democracia en Venezuela y no ponerle el nombre y el apellido. Democracia participativa y protagónica. Quería que explicaras a la audiencia cómo ha sido esta consulta nacional popular que se realizaba hace escasas semanas en toda Venezuela. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y en concreto, en vuestra comunidad, ¿cómo se ha desarrollado? La consulta popular nacional, este es el segundo proceso que hacemos de consulta. El primero fue el 21 de abril de este mismo año, donde el llamado fue a agitar nuevamente. Fue un proceso de agitación desde las bases que nuestro presidente nos convocó a elegir los proyectos. Había como un proceso de quietud por parte nuestra de las comunas. Y bueno, el presidente tuvo la iniciativa y nos incentivó a que hiciéramos una gran consulta nacional popular, donde cada comuna postulara proyectos vinculantes a través de sus consejos comunales que las beneficiaran. Por ejemplo, rápidamente allí, nuestra comuna la conforman 14 consejos comunales. Entonces, bueno, cada consejo comunal recibió una orientación desde nuestra dirigencia, en este caso desde los parlamentarios que somos quienes recibimos las informaciones, de postular proyectos vinculantes a resolver una necesidad concreta dentro del territorio. Siete propuestas. Entonces, bueno, nuestro consejo comunal les debatieron siete propuestas y las llevamos al Parlamento. Entonces, bueno, en el Parlamento tenemos ya las siete propuestas y conjuntamente con la comunidad se debatan. Entonces, elegimos estas siete propuestas y las colocamos en la mesa. Lo que hacemos es que el día de la consulta popular elegimos una. Entre las siete, una. De modo tal que se garantice que el proyecto que se va a elegir es una necesidad concreta de cada uno de los consejos comunales. Y bueno, es un ejercicio bastante hermoso porque nos volvemos a encontrar todos. Más que todo porque el llamado es a encontrarnos al menos cuatro veces al año. Es una elección popular cada trimestre. Entonces, es un ejercicio hermoso de democracia en el que nosotros podemos postular. Un proyecto que es nuestro, que no lo está imponiendo nadie, que no viene desde fuera, que no viene desde arriba. Sino que, bueno, nosotros como base social elegimos este es mi proyecto. Yo creo que debería ser este. Lo postulamos y nosotros posteriormente vamos a votar por este proyecto. Entonces, la elección del proyecto es un ejercicio bastante interesante y de demostración. De que Venezuela está en un proceso de construcción de este socialismo en el siglo XXI del cual nos hablaba Chávez. Y bueno, importantísimo reconocer eso y nunca dejarlo a un lado. Muchas gracias. Un verdadero placer, un honor que estés aquí en el estudio de Cuba Información. También desde medio, desde el cual estamos tratando de acercar experiencias relacionadas con el poder comunal en Venezuela. Y bueno, te damos las gracias y te deseamos muchísima suerte. También suerte en esta andadura y en estas charlas que estáis dando por varios países de Europa. Hay que decir, con el apoyo de la Red Internacional de Democracia Comunal que está apoyando, por supuesto, al proceso venezolano y a una serie de liderazgos que proceden de la República Bolivariana de Venezuela en torno a las comunas, a los consejos comunales, etc. Muchísimas gracias. A ustedes.